Hola, del gas natural señora. ¿Como que no? Ya lo sabemos, lo que pasa es que venimos a instalar el gas a toda la finca. Ya que la semana que viene van a estar los instaladores. Sí, es una subvención con el ayuntamiento para que le salga más... ¿Es la inquilina usted? Pero es para inquilinos esto. ¿Hace cuánto que se inquilina usted? ¿Se inquilina hace mucho? ¿Se inquilina hace mucho? Si es inquilina hace mucho... Y bueno, ¿qué le parece? ¿Qué le parece sobre qué? Es el butano. ¿Usted le pregunta qué me parece? ¿Qué me parece qué? El butano. Ah, el butano. Ah, pues no sé. ¿Qué dice el butano? ¿Qué opinión tiene sobre el butano? Ninguna. ¿Como que no? Señora, ¿usted cuántas bombonas gasta por mes, más o menos? No, yo gasto electricidad. Ah, ¿electricidad? Sí. ¿Qué es, la mujer eléctrica? Sí. Exacto. Ahora tengo tiempo, ya terminamos el recorrido. Bueno. Adiós. Señora, señora. Diga, diga. Hay un señor que habla como si tuviera una papa en la boca. ¿En qué piso vive? El señor, el señor que habla como si tuviera una papa en la boca. Que a veces habla así. Habla así. Habla como es la... El propietario. El propietario del piso. De todas las fincas. No, es que no. Sí, no. No sé. No sé. ¿Dónde vive, no? Una señora... No, acá. ¿En qué piso? Una señora mayor. No sé. Es que no sé. ¿Qué piso es ahí, señora? No, no. Yo no tengo por qué decir. No tiene para comer o algo. Decirle. Bueno. ¿Tiene algo para comer usted? No, yo nada. Yo no tengo comida. No, para mí, para mí. No, no tengo para mí. Ah. ¿Por qué, señora? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál era el viejo? No sé. Ficato otra vez. Van a llamar a la cana. Uy. Van a llamar a la cana. Vamos, vamos. La quería descansar al viejo ese. ¿La querías dejar relajado? No sé. No sé.